Hoy todo cambió, es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó, toda en tus labios Toda contigo, te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme, prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Toda contigo, te pido con el alma que recuerdes Toda contigo, te pido con el alma que recuerdes